Promedio de 186 después de los 52 que cruzaron el día de ayer y había un promedio de 140, otro total se retiró, otra parte se retiró. Aquí mismo en Matamoros, andan en Matamoros, ya están avisados y vienen en camino para que se puedan enlistar en la cruzada del día de hoy. No se cruza la información, no la comparten, pero al final es benéfico que la comunidad mexicana haya logrado ya su objetivo de iniciar su asilo en los Estados Unidos. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, del Estado de México y Michoacán. Ya se encuentran ellos en el campamento de CBP, en donde ellos tendrán sus cortes y su resolución toda será emitida estando ellos en los... Al momento que se les da el alerta de que pasen a cruzar, ellos, algunos entregaron sus casas de campaña a otras familias extranjeras que aún no tenían donde dormir y ellos optaron por entregar sus casas a familias extranjeras. ¡Gracias!